Gracias por continuar con nosotros. En Tuluá se abrieron las inscripciones para que los jóvenes participen en las votaciones del Consejo Municipal de Juventudes. La Secretaría de Bienestar Social explica cómo se debe realizar esta inscripción. Los jóvenes se manifiestan. El gobierno de la gente para la gente inicia la inscripción al Consejo Municipal de Juventudes. El Consejo de Juventudes son mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública que busca que los jóvenes generen propuestas para su desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacionales. En Tuluá se abrieron las inscripciones en la Registraduría Nacional. Si quieres participar en las próximas elecciones del Consejo Municipal de Juventudes, que estás entre los 14 y los 17 años, debes inscribir la tarjeta de identidad en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los consejos municipales estarán integrados por jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las juventudes formalmente constituidos y de juventudes de los partidos políticos, que serán elegidos mediante voto popular. En los municipios y diferentes localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, comunidad indígena, afrocolombianos y en general de comunidades étnicas y población joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un representante de esas comunidades o poblaciones. Si tienes entre 18 y 28 años de edad, ya te encuentras en el censo electoral. Si vives en un municipio diferente a Tuluá, debes inscribir tu documento en la Registraduría. Para mayor información, acercarse a la Secretaría de Bienestar Social, Coordinación de Juventudes. Desde la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá, a través de la Coordinación de Juventudes, pueden encontrar más información sobre esta jornada de inscripción para el Consejo de Juventudes. Es el momento para que todos los jóvenes de Tuluá participen en estos espacios que nos da la democracia y de esta manera ayudar a construir las políticas sociales del municipio de Tuluá. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.